Hola amigos youtuberos Oh, me faltó algo Wow A ver, voy a empezar esto de nuevo Wow, que tal amigos youtuberos Hoy día vengo a presentarles Y ahora van a ver el titulo Un juego portugués Brasileño, creo Brasileño, portugués, la misma mierda DREAN FILET VILADO CHAVEZ O sea Eh, este juego ¿Saben que? Mira, voy a apretar enter Yo como imbécil haciendo Apretando el botón izquierdo Eh, hace un ratito Acabo de jugar Minecraft Y grabé cuando Estaba Encontré una cueva de mierda Que me hizo la vida imposible Putano Oye Ya miren Hombre asesina A moradores De vila post a muerte Que todos que moraban Eh, será los A los buenos Miren, se tratan del chavo Del chavo del ocho La cosa es que el señor Barriga Asesina a todos Los Imbéciles que viven en la vecindad O sea Los Ramón El chavo Kiko Todos, todos, todos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Avila post de muerte Deseo un fil Filo Estamos en busca de envolver un palucao Fuera de la plancheta Ya Ya, estoy aquí En el juego Aprete y tap Para mostrar un poquito Aprete y tap Para mostrar Os objetivos Eh A echar una lanterna ¡Una lanterna! ¡Mi chico! ¡Maluco! A echar una bola cuadrada Al Gaze ¿Qué chuche de eso será? Echar una marreta Biónica Liónica Algo así Ok, estoy en el juego Obviamente no vamos a poder salir, ¿cierto? No Presione E Para interagir Uh, la linterna al tiro F ¡Ahhh! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Oh, hijo de puta! ¡Uy, uy, uy! Estamos empezando, mierda Tengo que investigar bien ¿Qué casa estemos? La batería no para... Me dijo algo de unas baterías De las baterías Que no me van a durar tanto ¡Uy! Me asusté al tiro, weón Ya, hay algo aquí Eh, baterías, baterías Un cagoncito por ahí Eh, no Eh, concha tu madre Me hicieron mierda Tiro sonido culio A ver, ajá Eh... ¿Baterías? Genial ¿No hay screamer? No 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 Apaguemos, acá hay luz Acá no ¡Que mierda! ¡Pasa! ¡Oh, hijo de puta! ¿Para arriba puedo subir? No No Acá Vive el chavo Obviamente, supuestamente Hay una mansión adentro Es como una mansión por lo que dicen Tiene plasma, chucha, tu madre, toda la hueá Más que yo incluso La chilindrina Obviamente estamos allá en la casa de Don Ramón Entremos a la pieza de la chilindrina Oh, baterías, que rico No No ¡Ah! Ya, ya, ya Tengo que acostumbrarme a un sonido de mierda Don Ramón, hola Qué mierda ¿Por qué se abre para allá? Me falta... Me falta ya Hay que investigar bien ¡Ay, qué mierda! El... El gorrito de Don Ramón ya lo tenemos Uy, por la chucha ya me están haciendo Más baterías, que rico ¡Ah! No No, no Todavía no aparece un screamer Screamer... Screamer everywhere Algo... ¡Ah! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón, amigo! Oh, concha, tomare Oh, ya, ya, ya Esto se puso a poner feo Oye, ¿qué hay para acá? 73 ¿Quién chucha vivirá acá? ¿Quién vivirá acá? ¿Quién vivirá acá en el 73? Yo me vi la serie del chavo por varios... Años Y... Todavía no sé ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Ah! ¡Oh, hijo de puta! Me cayeron huesos de arriba Me salvé por poco Oh, weón, el juego culiao se puso brígido Ya, ya, vámonos No hay nada aquí Oh... Ya, 73 ¿Quién vivía? Nadie Un... Vivían los huesos Ya revisamos ahí Nos falta el 14 Vamos, ¿dónde, Kiko? Uy, acá hay unas cajas ¡Doya Florinda! ¡Sueve! La puerta está trancada Hay que encontrar otra forma de pasar por allí ¡Oh, concha! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah! ¡Acá vive la bruja del 71! ¡Por la puta madre! Era como obvio Que vivía acá la bruja del 71 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh, mierda! Me asusté Eh, bruja Quizá yo ¿Qué tengo que encontrar aquí donde la bruja? Su escoba ¡Listo! Ya tenemos una Al parecer un objeto por cada casa Igual revisemos todo por si acaso ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Te vi! ¡Te vi, hueso de mierda! ¡Te vi! ¿Me querías engañar, hijo de puta? ¿Me querías engañar? Pues no, amigo Pues no ¡Hijo de puta! Ya, al parecer donde Kiko todavía no ¡Oh, ya! Ya veo algo Vamos por ello, vamos por ello Una llave ¿Será la llave de aquí? ¿La de Kiko? Sí Ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mami! No hay nada aquí Nada importante Están hablando de mí afuera, conchotumare Ya me andan Vi algo por aquí No, no, no No he visto nada Amigo Algo por aquí Pelota cuadrada Esta es la casa de Kiko Aquí debería estar la pelota culia Acá está Me va a aparecer Kiko de vuelta, conchotumare Y me voy a cagar en toda la puta madre Revisemos todo por si acaso también ¡Oh, conchotumare! Terror en la vecindad del chavo Buen título Al tiro No hay ni una mierda Acá es donde... ¡Ah, qué chucha! Ahí, en esa cama que acabamos de... ¡Ah! ¡Kiko, Kiko, amigo! ¡Oh! Hijo de puta Que te den por culo, Kiko Acá dormía Kiko En la otra cama Era donde... Doña Florinda Carchaba con el señor Jirafales El profesor Mejor dicho Ya, ya revisamos todo aquí Esto Al parecer tengo que usar mis manos de súper macho ¡Vamos! La paja nos ha ayudado harto Apaguemos la linterna para no gastar Baterías La paja siempre nos ayuda ¡Ven pa' acá mierda! Voy a Conrad, ese culiao Capaz que tenga que escapar Vamos a la otra parte ¿Qué? ¿Qué chucha? ¿Ah? ¿What? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí recién, culiao Se apagó la luz por un momento ¡Aló! ¡Señor Jirafales! ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh! Mi corazón está palpitando ¡Mucho! Ahora vamos aquí ¿Aquí mierda vive? Ni siquiera revisé el puto número Todos tienen esa tía de chica ¿Por qué no se compran un plasma? Amigos Amigos Esta mitad de precio Agarramos ahí Agarramos estas baterías ¡Ya! ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda haciendo Screamer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué mierda? No has conseguido sobrevivir No has conseguido sobrevivir Apretemente para intentar nuevamente No, he hecho al pico ¡Oh! ¡Uy weón! O sea ¿Qué me faltó? Mira, agarré la escoba Agarré la pelota cuadrada El gorrito de Don Ramón ¿Qué más me faltó? Me faltaron Eran cinco weas creo Me faltaron dos Estamos bien Por lo menos ya sabemos Que para la otra Aunque esto va a ser un juego aleatorio No sé si volverlo a jugar Pero Espero que les haya gustado Si les gustó Suscríbanse en el botoncito de abajo No les cuesta nada Si quieren le dan like Favoritos Y lo comparten con sus amigos Espero que les haya gustado Este juego de terror del chavo Dram Filet Adiosito